qué es lo que mi gente obviamente señala cómo hacer el tiro fantasma con lo que es las escopetas son varios pasos por varios pasos que son muy sencillos pero debe tú dedicarle tiempo y hacer las cosas tú bien entiende yo te voy a aplicar para que tú lo hagas y ahí tú le dedique el tiempo posible y te va a dar cuenta que te va a funcionar súper bien y luego a varios ejemplos como esto que está aquí ahora vamos a mostrar lo que es mi sensibilidad mi custom hood si usan la sensibilidad toda 100 se lo hace más fácil levantar mira con escopeta mi hood yo uso el botón en 70% el botón de disparo y ese es mi hood es un jugador de dos dedos si te juegas más de dos a cuatro no sé es mucho mejor para ustedes y aquí le voy a le voy a mostrar lo que son los varios pasos para poder ser mira con md 14 es el tiro fantasma bueno chicos aquí le mostraré cómo hacer el tiro fantasma fácil y sencillo lo primero que tenemos que hacer es el tipo de pasos coge el arma y luego brincar se dan cuenta coge el arma y luego brinco bueno aquí lo hacemos al paso coge el arma y después brinco coge el arma brinco algo interesante es que no es necesario tener el botón de cambio de arma rápido que aquí le demuestro que no lo tengo no es necesario si usted es un jugador bastante ágil y rápido usted podrá hacerlo bueno aquí se dan cuenta que yo no dejo botón presionado sólo debe disparar un solo tiro si disparas un solo tiro así suave para arriba está todo bien vamos a coger este como ejemplo este muro este va a ser mi enemigo yo tengo que inteligentemente al paso coge el arma se dan cuenta cogerá más primero y luego brinco coge el arma luego brinco debe tener la mira punto rojo abajo para poder salar para arriba si se dan cuenta cuando disparo coge de abajo para arriba así que entiendan si dejan la media pisada otro dato no están haciendo nada sólo vendí para un solo tiro y suave para arriba sólo utilizar el dedo pum para arriba y ya esa es la idea otra cosa es que otro dato interesante que deben para que parezcan pro player como eso brasileño etcétera deben disparen darle al botón de correr inmediatamente no se queden así como un bolsito no se queden parados y no se queden moviéndose con ellos te den el botón de correr inmediatamente si se verán súper rápido y harán las cosas mejor espero que entiendan y les siga gustando mi contenido y si tiene alguna duda solo dejarlo en los comentarios y yo trataré de aclararte esa duda gracias y espero que les siga gustando el vídeo y le voy a dejar con varios clic aquí para que se animen un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!